En tiempo récord, la Secretaría de Salud local ha logrado beneficiar a la comunidad de Florida Blanca y sus mascotas gracias a las jornadas masivas de vacunación en los diferentes barrios contra el virus de la rabia. Ya son 3.600 dosis aplicadas en lo corrido del año. Estamos prácticamente haciendo una jornada a todos los barrios de Florida Blanca. Queremos llegarles a todos para evitar la enfermedad contra la rabia. Es importante mantener las mascotas sanas. En el Plan para una Vida Saludable, la Administración Municipal brinda los cuidados necesarios a caninos y felinos como mascotas de lo florideño. Me parece muy bien porque hay personas como mi tía que tienen varios perros y por cuestiones económicas no tienen para aplicarles. Entonces siempre es una ayuda bastante grande. Me parece muy bueno porque yo llevo dos años aquí en el Globo 2 y hasta el momento no habían venido. Felicito al alcalde de todo corazón porque se acordó de nosotros. Esta semana se llevó a cabo la brigada en los barrios El Carmen, Portal de Santa Ana, Zapamanga, Caracolí y Lagos 3, donde acudieron 500 mascotas al salón comunal de cada sector.